Ayer habíamos tenido la primera toma de contacto con Enrique, el representante del clúster de la Universidad de Oviedo, con el que ya habíamos iniciado el trabajo el año pasado. El año pasado no salió el proyecto, este año vamos a darle una variante importante con temas más medioambientales. Nosotros lo que queremos fundamentalmente es obtener una financiación. Si el proyecto es Live Naturaleza, pues tendríamos hasta un 75%, lo cual sería una buena ayuda. Y estamos buscando socios para llevar a cabo todas las iniciativas. Hemos mantenido contactos con el Indurot, a fin de que ellos puedan asesorarnos y ayudarnos en la construcción de este proyecto. También estuvimos en la consejería hablando con la sección de puertos para ver qué posibilidades teníamos de intervenir en la zona de la Ría de Leo. Vamos a ir hablando también con medioambiente para también ver las posibilidades que tenemos de que ellos participen en este proyecto. Y la idea nuestra es, lógicamente, traer inversión al territorio y al mismo tiempo mejorar, desde el punto de vista medioambiental, las características de nuestro territorio. Nosotros tenemos un territorio con un montón de lugares de interés comunitario y vamos a hacer un engranaje, uniendo entre todos esos lugares, pues ver qué proyecto y qué actuaciones podemos hacer en cada uno de ellos. Ahí entran tanto el Indurot como el Ligader, que pueden echarnos una mano y que, desde luego, vamos a tener una próxima reunión, pues posiblemente en la próxima semana o principios de junio, para, bueno, ir ya concretando actuaciones y ver posibilidades de qué podemos hacer y, desde luego, ir concretando hechos, aunque todavía la convocatoria no salió. Esperemos que salgan unos 15, 20 días para iniciar ya los trámites, porque el proyecto lleva su tiempo y, desde luego, este año, el año pasado quedamos al borde del pase, había que sacar 43 puntos y quedamos en 38. Creo que este año lo podemos conseguir. Vamos, desde luego, a poner todo nuestro empeño y nuestro esfuerzo en que así sea y, ya digo, en principio las reuniones fueron muy satisfactorias porque todos los grupos con los que hemos hablado están interesados y mostraron su interés en participar en esta iniciativa y, ya digo, ahora depende de cómo consigamos elaborar el proyecto y que se pase ese corte que nos permita, pues, adoptar de una financiación adecuada y, desde luego, para mejorar nuestro territorio. Es un proyecto LIFE que va a Bruselas, sería un proyecto europeo típico y el 75 o el 50, dependiendo si es LIFE Naturaleza o simplemente en proyecto LIFE, depende cómo lo clasifiquen allí en Bruselas, nosotros vamos a intentar que sea LIFE Naturaleza para que consigamos ese 75% de financiación y, una vez que tengamos la financiación, pues, hay que ejecutar todas las obras, evidentemente, en un plazo de tiempo a determinar, dependiendo de la magnitud del proyecto que vayamos elaborando.